Camionero 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 Y es igual a la prudencia si se tiene Que no cambie un camión tu vida, pues tu vida y el camión se van gastando A tu vida renovala con amigos, que el camión es herramienta de trabajo Al camión agradecele los momentos de esa falsa libertad que hoy has tenido Al camión agradecele los amigos y lugares que por él has conocido Al camión no le reproches nada, porque él no te llamó, tú has venido Y si él te alejó de tu familia, fue simplemente porque tú has querido Camionero y camión son carne y uña, máquina y hombre, risa y garabía Misterio, intriga, llegando y partiendo, llanto en partida, risa en bienvenida Y tendría mil cosas más para decirles, esta es mi humilde y simple apreciación Soy solo un hombre que anda manejando y cosecha amigos, culpa de un camión Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video